Salir a caminar puede ser de gran beneficio a nuestra salud. Es algo que no solamente ayuda a mejorar nuestro físico, pero sin duda es una de las mejores formas de prevenir ciertas enfermedades. Las uvas rojas y los arándanos, ambas frutas, contienen compuestos conocidos como derivados de estilbeno, que funcionan junto con la vitamina D para aumentar la función antimicrobiana, que tiene que ver con las defensas del cuerpo y la respuesta inmunitaria. Este nuevo hallazgo es muy interesante teniendo en cuenta que cada vez más frecuente, muchos antibióticos se vuelven menos efectivos. Accesible, barato y eficaz, el ejercicio es una de las mejores herramientas para prevenir y tratar ciertas enfermedades. Una de ellas es un trastorno que afecta a unos 78 millones de adultos en la nación, la hipertensión arterial. Practicar más de cuatro horas a la semana de ejercicio pudiera reducir en un 19% el riesgo de padecer la enfermedad. Hay que recordar que es un factor de riesgo cardiovascular y de enfermedad renal. Y a partir de los 40 años, los beneficios de la práctica de ejercicios también tienen mucho valor, porque correr, nadar, jugar al tenis o caminar cada día ayuda a prevenir la aparición del cáncer del seno, disminuyendo su riesgo entre un 14 y un 25%. La realidad está clara, el ejercicio físico que se practica frecuente y consistentemente tiene una relación directa en la prevención de la mayoría de las enfermedades que se consideran crónicas. Además, cuanto más vigoroso es el ejercicio, mayor podrá ser el efecto. Anímese si no ha comenzado. Muy buena suerte, soy su doctora Marixa Fuentes. ¡Gracias!